A ver wey, estoy en Youtube y me dijeron que buscara un canal que se llama Travita ¿Travita cuánto me dijeron? Travita no sé qué Travita Friki, vale, no sé por qué me dijeron que buscara este canal No, no quiero que me lancen copyright wey A ver, Travita Friki dice 3.660, bueno los suscriptores... ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo en esta miniatura? ¿Ok? Primera vez que veo este canal chicos, canales de trapitos en Youtube Bueno, yo ya he explicado que yo hace bastante tiempo, hace mucho tiempo ya, que dejé de ser trapito Pero, pero, a ver, ¿qué es esto? Vamos a ver qué es esto La comunidad de los trapitos es una que poco a poco va aumentando en número Y la presencia de sus miembros cada vez se hace más notoria en las diferentes redes sociales que hay Y Youtube no es la excepción Por eso, en este video daremos un pequeño repaso a todos esos diversos canales de trapitos que hay Antes de comenzar te diré los criterios que utilicé para hacer esta lista A ver... Número uno, que el canal en cuestión aborde la temática trapito O sin importar de qué trate éste, que la persona que lo dirija esté relacionada mínimamente con la comunidad Número dos, que sea un canal con una relativa actividad Y número tres, que el contenido que hagan no sean únicamente resubidas de otras plataformas ¿Quién es ese güey que está ahí en la miniatura, güey? ¿Ya, ok? Perdón chicos, es que no sé Plataformas, como directos de Twitch o TikToks Ahora sí, comenzamos Los trepitos, los trepitos Es algo que simplemente, últimamente No sé por qué chingados, están saliendo más Inicia... No quiero ver más Iniciamos... Oh güey, güey, de verdad Hace... Medio pinch, medio pinch Hablando del canal más grande Subiendo video Bienvenidos a un nuevo videito con Maki ¡Qué asco güey! ¡No! ¡No! Tenías que elegir el video más horrible de mi canal El que me veo peor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué güey? Esos videos donde estoy de toro Sin mascarilla, güey, sin maquillaje Me veo horrible, güey Yo odio esos videos, güey Son los que peor me veo Me da cringe verme a mí también A ver, a ver, ya veamos, veamos, veamos El canal Hola, hola mis homitos Soy Maki Chan Y bienvenidos a un nuevo videito con Maki Chan Traído directamente desde Chile Tenemos el canal más longevo de esta lista El mundo de Ash Dirigido por Maki Chan Me doy cringe Yo me doy cringe No tú, amigo de Trivia Freaky Tú eres cool Me encanta tu contenido por lo que estoy viendo Soy yo, güey ¿Por qué elegiste ese video? Inicialmente, este espacio era ajeno a todo el tema trapito De hecho, si miramos sus primeros videos Podremos ver desde gameplays de Gato Bros Hasta videoblogs yendo a conciertos Hola, hola, soy Ash Y bueno, ya falta solo un día para irme a Santiago Al concierto de Gasset No, 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 no Este güey veo todo mi canal Todos esos videos que están viendo acá Yo ya los puse en privado para mí No me lo puedo creer No, no Sin embargo, algo que estaría presente casi desde los inicios de este canal Serían las idas de Maki Chan a diferentes eventos de corte freaky Incluidos por supuesto los de anime Y bueno, todos sabemos que los trapos Tanto que me cambió la cara Están estrechamente relacionados con este ámbito Haya sido por esta razón o por cualquier otra La cosa es que Maki Chan no tardaría en sacar su primer video de trapito A partir de ese momento Los videoblogs de trapito se harían algo constante en el canal de El Mundo de Ash Donde se le podía ver a Maki desde entrevistando gente Hasta paseando por el centro comercial o el supermercado Me dio nostalgia güey Te voy a regalar un like Aún no lo veo pero te voy a regalar un like De verdad me dio nostalgia güey Cuando hacía eso Incluso llegó a ser la invitada de un evento Donde les daba de su leche a los invitados Y si, es verdad No miento Véanlo ustedes Me encanta tu video Desgraciadamente Dicho por la propia Maki Estos vlogs en la calle Los tuvo que pausar un poco Debido a que su traje ya no le quedaba Pero este canal es más que solo videoblogs Con su particular carisma Actualmente podremos encontrarnos Por ejemplo Reacciones, story times O diversos test Y el güey me dijo No, en México son las 9 Y yo le dije El burro te lo mueve ¿Por qué me río de mis propios chistes güey? Me doy vergüenza Un hermoso canal Que si no lo conocías Harías bien en visitarlo Y ver alguno de sus videos Seguimos Con nuestro siguiente participante Me encantó Ya supe por qué querían Que viese este canal Chicos Ya, ya entendí Seguidor de Trivia Freaky El video está hermoso Tu contenido es genial Solo he visto un video Pero me encantó tu forma de narrar Realmente se nota que te informas Bastante bien Al menos hablando de mí Porque obviamente este es mi canal Voy a reaccionar de mí Genial Sí que te informaste bastante De hecho chicos Es verdad eso de que Por el momento He pausado los vlogs en la calle Porque no me queda mi traje Y Estoy viendo Y también me estoy dando un respiro De internet De hecho De los videitos Pero güey O sea Bien 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 Me gustó tu video Me gustó tu video Me gustó Güey De verdad He cambiado mucho Güey Me he cambiado mucho La cara El cuerpo Me ha cambiado mucho Todo De verdad Me gustó tu video Me gustó Pero bueno Vamos a seguir viendo También Porque me dijeron Que mirar el canal Yo simplemente Vi el primer video Que aparecía Una miniatura mía Y me llamó la atención Así que Vamos a seguir viendo Qué más hay acá A ver No vamos a leer comentarios Porque los comentarios Es un mundo Un poco Aparte Vale A ver Trivia Freaking Que dice por aquí Bueno Este güey Por lo que veo Tiene bastante contenido Trapito Aquí hay una cosa Que dice Es ofensiva La palabra Trapito No es ofensiva La palabra Trapito Según yo Es la gente La estúpida Y no necesito Un video De 7 minutos Fijo Y lo digo Por lo que yo pienso El verdadero Trapito Me gusta Que hace bastante Contenido Trapito A mí me habían Pasado un clip Pero parece Que no No tiene el video Me habían pasado Un clip De un video Pero no recuerdo Cuál era Este 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 Me habían pasado Un clip De este video Me habían pasado Un clip De este video Pequeñito Y de paso Ahí me dijeron ¡Ay! Yo la conozco Y de paso Ahí me dijeron Que lo viera Vale Vamos a ver Entonces Esta otra parte Que está acá Que también me dijeron Que aparecía yo Pero no sé Por qué no me puso En la miniatura Ponme en la miniatura No parece que aparece Mucha gente A ver Frute del viaje Que al final Eso es de lo que se trata Y ahora Nos encontramos Con Maru-chan Yo a él Le envidio Muchas cosas Pero la principal Cosa que le envidio Es que conoce Nadie lo confunde Con una mujer Pero vamos Que eso no le quita Nada A las fotografías Wey Escuché esa frase Escuché esa frase Wey Nadie lo confunde Con una mujer Que triste Wey O sea Bueno no No vi el video Completo Pero Que nos presenta Y a él Lo coloco En Hagamos El delicioso Continuamos Y ahora tenemos A Maki Chan Si no la conocen Ella es creadora De contenido Aquí en Youtube Hace Video reacciones Story times Algunos gameplay Y hasta Haciendo tanto Hacia video blogs En la calle Vestida de cosplay Les voy a contar Algo Ella continuamente Lucha porque No le gusta Su cuerpo Le gustaría Estar Más delgada Pero Que quieren Que les diga A mi Así como está Con su cara Redondita Y su cabello Rubio Que tiene Me parece Muy linda Por lo cual La voy a poner En Me caso Contigo Y nos encontramos Vale Me dijeron También que Que viera Este Yo Yo lo voy Así como Adelantando Rápidamente Wey Que genial Wey El Tiene bastantes Contenido Trapito O sea Genial No se si habrá Algún otro video Donde apareceré Yo Al menos A mi Me enviaron Un corto De ese video Que vi Recientemente Y me dijeron Ve este canal Y yo dije A ver Que pasa con esto Y Pues Interesante De hecho Me gusta Que te informes Te informas Bastante bien De mi canal O sea Yo que pensaba Que a mí Nadie me veía Pues a ver Que más tiene aquí Se dice Me gustan los trapitos Soy gay Pues genial Por ti Que seas gay Dice Tú no puedes ser trapito Pues que lástima Wey Lo siento ¿Por qué ya no subo Contenido a X videos? Pues Ay dios No hagas eso Wey No te rebajes Hay edad Para hacer trapito De hecho Son como Los títulos Son como Típicas preguntas Que se hacen Los chicos Que se creen Trapitos De 15 años Wey La canción De los trapi What? Ok Vamos a ver esto O sea Wey Wey Veo Quizás en cuántos videos Apareceré Wey Yo ni Ni me entero A ver Vamos a ver este Vamos a ver esto Trapito Algunas veces Nos topamos Con chicas Que se ven Preciosas Pero ¿Qué pasaría Si no fuera Una chica Sino un chico? Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el trapito Escondiéndose el pito Tú debes buscar El bulto anormal Y aunque tú seas Machito Tú puedes ser Trap Mira abajo Mira abajo Si tienes dudas Siempre mira abajo Más abajo Demasiado contenido Trapuno Wey Oye pero Pero Aparezco Harto en sus videos Wey Que bonito Que bonito Que bonito Wey De verdad No encuentro bonito Que aparezca Que aparezca En varios videos En varios videos Del wey Así que gracias Por tomarme en consideración Ya entiendo Por qué me habían dicho Que mirara este canal Bueno segura Por lo que estoy viendo Tú estás saltando De mis videos Así que quizás Veas este video Así que te mando Un saludito Un saludito Para Trivia Friki Siga adelante Con tu canal No sé si apareceré En algún otro video La verdad Yo Miro así Rápidamente Las miniaturas O lo que me aparecen Al principio Pero no Creo que no Creo que no No hay más Maki ¿Cierto? A ver Papá Responderé Lo mismo Wey Yo no tengo Papá Ni mamá Yo soy independiente Wey O sea Me crié sola Entonces Siempre me fue Bastante incómoda Esa pregunta Para mí Wey ¿Cómo hacer un buen Trapito? Es que Ese título Lo dice como si Fuese una Una moda Wey O sea Sí Es una moda Pero Bueno Bueno Sí creo que Es una moda No sé Tipos de hombres Que buscan Atrapitos Oh Ya hice un video Con una lista Y no me enfocaré Tampos de hombres Se encuentra Tutto Iniciar una conversación Con una estrategia Se basa en fingir Ser una chica Este tipo de hombres Se crearán Un perfil Entero Con fotografías De mujeres Sacadas De algún lado De internet Con las cuales Intentará Captar La atención Del trapito En cuestión Incluso Dirá que es Lesbiana Para tratar De aparentar Por fortuna Estos perfiles De hombres Son De hecho Wey Tus videos Están bastante Interesantes Quizás Y si me lo permites Si me das el permiso Fomenta Quizás pueda reaccionar Algunos que me parezcan Interesantes Si es que me das El permiso Claro Pero Para no alargar Tanto este video Ya que lo veo Que se me está alargando Demasiado el video Lo vamos a dejar Hasta aquí Así que chicos Nos estaríamos viendo En un próximo video Con Maki Chan Adiós Adiós Oficiales No te vayas a encontrar Con una Maki falsa Nos vemos Adiós Adiós Adiós